Bien amigos de Arreglos Pesados, pues quiero decirles que ya estamos aquí, en nuestro nuevo estudio, trabajando, ya pues en casita, ya estamos más tranquilos, un poquito medio enfermos, por eso a lo mejor no les hemos entregado su trabajo, que nada más falta cantar, lo de la promoción del buen fin. Quiero decirles que pues ya estamos a días ya de entregarles todo para comenzar una nueva promoción que muy pronto se van a dar cuenta de que se trata. Muchas gracias, soy mi Horacio Ortiz, les pido una disculpa por ese motivo, pero vamos a seguir adelante. Arreglos pesados, Horacio Ortiz.